En este vídeo les voy a mostrar el making of del arte de Muñequila, algo que me llevó mucho tiempo y que lo voy a tener por siempre en el corazón. Filme casi todo, así que para mostrárselos, perdón por tardar tanto en editar, pero la verdad es que me daba muchísima paja y era mucho material. También incluía algunas referencias cinematográficas o imágenes o cosas que me inspiraron para toda la estética de Muñequila, así que espero que lo disfruten y que les inspire a trabajar mucho en un concepto y tomarse todo el tiempo que necesiten en hacer algo único y crear una obra de arte que sea únicamente de ustedes. Ya sabrán la historia de Muñequila, que es una chica que fue tratada como muñequita por un abusador y se convierte en asesina para vengarse. Nos inspiramos en esas muñequitas antiguas para crear distintos tipos de muñequilas y looks. La parte novedosa del arte de Muñequila es que casi todo está hecho con papel. Sí, reciclé mucho papel en cuarentena. Básicamente estaba todo cerrado y además es algo que venía haciendo ya de antes. Bueno, mucho papel cortado con agua licuado y con plasticola. Básicamente esa es la mezcla y a partir de eso empecé a tomar moldes de distintos objetos. Bueno, acá estoy forrando un miriñaque de cartón, que es la falda en la muñequita de porcelana. Después lo pinté con blanco y también mucho de lo de la muñequila de porcelana salió de la cerámica japonesa, oriental, china. Pero con motivos de terror, demonios, monstruos. Algo bastante japonés también. Este es el corset del outfit de la porcelana. Me tomé el molde a mí misma. Sí, por eso me queda pintado. Y le puse todos los motivos de Muñequila y también de mi disco Fina y Lady, que de ahí saqué los dibujitos. Esto fue la parte más difícil y más larga. Sacarle el molde a las piernas de mi Barbie cinco veces, desmoldarla. Como se rompía mucho, decidí aplicar la técnica japonesa de que lo roto no se tira, se pinta con dorado. Eso es algo muy hermoso de la cultura japonesa, de la cual yo soy fan porque viví en Japón un tiempo y creo que soy bastante simpatizante. Tenía el pelo de mi Barbie de azul. La pinté con make-up, muñequila style. Habrán visto que adquirí esta habilidad de maquillar en cuarentena porque antes no sabía maquillar. Y bueno, así fui armando mi cresta con mucha, mucha silicona caliente. Y quedó divino con una vincha. Es súper cómoda. Está para salir al comprar cosas, distanciamiento social, todo, todo. Y bueno, siempre barnizando mucho. Este es un barbijo que hice con motivos de demonio, monstruo, porque no sé, me parecía copado hacer un barbijo. Estos brazaletes los tenía, la verdad, de mi marca. Yo tuve una marca y hice estos motivos corte a láser, así que los aproveché. Bueno, sabrán que mi gran pasión es The Walking Dead. Es tipo mi religión. Me vi toda la serie en cuarentena, así que flashé grosso, soñé. Y nada, quería hacer las tripas, así que me vi mil tutoriales de cómo hacer tripas humanas con papel de cocina, con látex, con témpera roja, con betún de judía que lo envejece. Y así quedó mi comida perfecta de muñequila. Amo a Lucille y amo a Negan. Es el mejor villano ever, así que no podía no tener mi bate, Lucille. Pero este es el bate de muñequila, así que me compré un bate online porque es fase 1 y lo pinté. Le puse todos los motivos de la muñequila de porcelana, le hice el alambre de púa y quedó este tremendo arma zarpado. Hay solamente dos disponibles en el mercado y uno es mío y el otro es de Guido Adler, el director. Así que es tipo un objeto muy único. Bueno, al acabar de la novia, Tim Burton, porque está la muñequila steampunk. Steampunk es un subgénero de la ciencia ficción, más que nada en la literatura, como Julio Verne. Y es como una mezcla entre pasado y futuro, cyberpunk. Y rescata mucho la estética victoriana que yo amo, esa cosa romántica mezclada con el punk. Básicamente fue pegarle mil cositas y piezas a objetos que ya tenía. La película de Stephen King y el payaso que come niños fue mi gran trauma de chica. Tal es así que nunca pude ver payasos ni ir al circo porque quedé muy asustada. Pero bueno, hasta que hice muñequila y decidí vencer mis miedos y hacer la muñequila cirquense. Así que me hice todo el outfit cirquense y bueno, hice muchas cosas de mimo, de clown. Con papel reciclado fue todo, todos los accesorios. Fue muy divertido hacer este personaje porque es todo lo que no tienen las otras muñequilas. Es como que te gana con la simpatía y la gracia, pero después te mata. Creo que es la más salvaje de todas. Fue muy difícil hacer este cuello. Me llevó mucho tiempo y me costó muchísimo, pero creo que quedó muy bueno. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado ver el proceso que me llevó casi tres meses, pero me curó la depresión de cuarentena. Así que, ¡grande muñequila! Y bueno, si no lo vieron aún, vayan a ver muñequila, mi canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!